hola la receta que vamos a preparar hoy es lomo de cerdo a la sal es una receta que se prepara de una forma muy sencilla que queda buenísimo lo primero que vamos a hacer vamos a macerar el lomo entonces vamos a hacer un aliño vamos a poner dos cucharadas soperas de aceite de oliva dos cucharadas soperas de vino blanco si tienes otro vino un oloroso también le viene genial incluso un vino tinto una cucharadita de ajo molido una cucharadita de pimentón dulce o picante si prefieres que pique un poquito pues se lo ponemos picante media cucharadita de cominos de comino en polvo una cucharadita de romero una cucharadita de tomillo y una cucharadita de orégano ahora lo vamos a mezclar todo bien si lo prefieres puedes cambiar las hierbas aromáticas por otras que más te gusten las hierbas provenzales las especias igual si hay alguna que te gusta más la puedes añadir y las puedes cambiar eso a tu gusto ahora vamos a poner un trozo de papel film de papel transparente colocamos el trozo de cinta de lomo y lo vamos a cubrir bien para que macere que ahora lo vamos a dejar macerar lo cubrimos con el aliño que hemos preparado con las especias y las hierbas lo ponemos bien por todos lados le untamos bien nuestro aliño y ahora una vez que ya lo tengamos todo bien cubierto lo vamos a envolver con el papel film y lo vamos a dejar macerar en la nevera al menos dos horas para que la carne se impregne bien del sabor de las especias y las hierbas ya cuando lo tengamos ese tiempo macerando vamos a poner en la bandeja del horno lo cubrimos con un papel de hornear o incluso con un papel de aluminio y ponemos sal gruesa para hornear una capa de un centímetro un centímetro y medio de sal colocamos el trozo de los de lomo que hemos tenido macerando y lo cubrimos de nuevo con la sal para hornear tiene que quedar bien cubierto no os preocupéis que para nada va a quedar salado va a quedar con el punto justo de sal esta sal hará una costra y evitará que los jugos de la carne se escapen y así el lomo se va a hacer en su propio jugo queda riquísimo ya cuando lo tengamos bien bien cubierto vamos a echar un poquito de agua pero solo un poquito humedecemos la sal y ya tendríamos el horno precalentado a 180 grados y lo vamos a poner con calor arriba y abajo durante una hora con ese tiempo va a quedar en su punto ya cuando haya pasado esa hora lo vamos a sacar y veis que sale perfectamente la costra de sal no se queda pegada al lomo y ya tendríamos terminada nuestra receta de lomo a la sal ahora ya así cuando temple un poco para que sea más fácil cortarlo con un cuchillo que esté bien afilado yo os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace donde podéis encontrar un cuchillo como éste lo cortamos lo loncheamos para que veáis también que queda tierno y muy muy jugoso esta receta la puedes comer calentito lo puedes comer también frío también lo puedes acompañar de una salsa si lo prefieres y ya veis que ha quedado en su punto si te gusta un poquito menos hecha la carne pues tenlo en el horno 50 minutos pues nada más espero que te haya gustado esta receta y ya sabes puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube nos vemos en la siguiente receta hasta luego